¿Qué es la gobernadora de la gobernadora de la gobernadora? Yo tengo un mes mudado fuera, mi familia estamos muy... no cabemos en la casa que no mudamos, en los trastes no caben y yo necesito que me construyan mi casa, nadie se compromete a arreglarmela. El ingeniero me dice que hay una constructora que contrató, que la constructora es la dueña de la grúa, que tiene pues de acuerdo con ellos, para ellos construirme mi casa y yo le decía, pero ingeniero usted tiene materiales para construirme mi casa ahí. No, yo tengo que esperar la autorización de la compañía para construirle su casa y yo me encuentro en una situación muy caótica, muy desesperante, ya que estamos en diciembre, yo no esperaba esa situación, salí tan repentinamente, tuve que mudarme en una casa, la primera que encontré, por la situación, la emergencia que tenía. En tal sentido, yo necesito que mi casa sea construida lo más rápido posible. El ingeniero me está dilatando mucho, cada rato voy donde es, me dice que todavía... Ah, en otra ocasión también la compañía me ofreció, la compañía se llama Cosimar, SRL, está a su sede en Santo Domingo, la compañía me ofreció, pues vía del ingeniero, que es el contratista de la compañía, 176 mil pesos en efectivo. ¿Qué pasa? Que yo le dije, no, pero eso no da ni para empezar, y más ustedes que saben de construcciones, que los materiales están muy caros, y eso no da ni para empezar. Entonces yo le decía al ingeniero que eso es como una burla, que ellos me hacen, hacerme esa oferta de 176 mil pesos. En tal sentido, yo le dije, yo quiero que ustedes me construyan mi casa, no quiero dinero, que me construyan mi casa, está ahí como estaba, que está completamente destruida. ¡Gracias!